Este bello programa está patrocinado por Passaway.org. Los adolescentes y el núcleo familiar. Bueno, es el tema a conversación en este bello programa que están todos bienvenidos a Cadena de Vida. Pero no antes tenemos un mensaje de nuestro patrocinador. ¿Sabías que existe un lugar donde puedes plasmar el legado de tus seres queridos? Vivirán mientras lo recordemos. Visita Passaway.org. Para más información conoce a la plataforma Passaway.org. Ahora vamos a nuestra invitada de hoy desde Buenos Aires, Argentina, la pastora Lali Gómez. ¿Cómo está pastora? Muy buenas tardes, muy bien acá. Feliz de estar acompañándonos en esta tarde y compartiendo este tema tan especial que es hablar de los adolescentes. El presente, digamos, de nuestras iglesias hoy. A veces pensamos que es el futuro, pero no. Nuestros adolescentes son el presente. Así es, pastora. Me interesa muchísimo. Yo sé que hay mucho que conversar sobre los adolescentes y su proyecto como fundadora de la iglesia y como pastora en frente de esta causa tan noble y tan importante. Sí, trabajamos con la fundación Elegí Sonreír. Es una fundación en la cual hemos iniciado con mi esposo hace 12 años atrás, trabajando con adolescentes y jóvenes en riesgo. Sobre todo trabajamos la temática de abuso sexual y con niñas y adolescentes que viven en nuestros hogares. En este momento contamos con 39 chicos, 30 son adolescentes y 8 son bebés. Pastora, ¿qué le motivó? Yo sé que en la Biblia encontramos obviamente mucho sobre la familia, sobre la educación, sobre fomentar el bien en el ser humano para que el ser humano pueda expandir, desarrollarse especialmente a temprana edad y pueda ser un ser humano que pueda triunfar en la vida y no tener tantos obstáculos y tantas circunstancias que el mundo ofrece que hace que las personas sufran y vayan por caminos donde no tienen un final feliz sino que se encuentran en situaciones muy deplorables o problemas, problemas que abundan en esta sociedad. Sí, con sus derechos vulnerados vamos a decir básicamente. En realidad a raíz de mi propio testimonio personal fue donde nosotros con mi esposo comenzamos a decir, tenemos que hacer algo. Tengo un testimonio de 10 años de abuso sexual donde en mi infancia, donde en mi adolescencia, tomé decisiones, digamos malas decisiones en mi juventud, porque en la niñez uno no toma decisiones propias, sino que alguien las tomó por mí. En la adolescencia pasó exactamente lo mismo. Estaba bajo una familia donde si bien puertas afuera parecía que todo estaba funcionando correctamente, puertas adentro mi adolescencia era un horror. Entonces, esto lo que generó cuando con mi esposo comenzamos a trabajar, es decir, nosotros podemos hacer algo por estos jóvenes. La Biblia nos habla específicamente que como cristianos debemos hacernos cargo de los huérfanos y de las viudas. A veces uno dice, bueno, pero hay muchos niños que no son huérfanos, que la madre o el padre en realidad viven. Pero hablamos de huérfanos también espirituales. Estamos en medio de una sociedad donde los hijos prácticamente se están criando solos por la necesidad que hay, por la necesidad de consumo. Los padres tienen que trabajar, no están en la casa. Y hay muchos niños que están huérfanos de padres. Nosotros como iglesia debemos responsabilizarnos de ellos. Nosotros como iglesia debemos ser familia para aquellos que no la tienen. Así que así con mi esposo comenzamos a trabajar, primero abriendo las puertas de nuestra propia casa y luego un poquito más avanzando legalmente, haciendo algo ya por menores y dando comienzo a la Fundación Elegí Sonreír. Wow, es un acto muy noble, muy bondadoso hacia el prójimo y de verdad que es un rendimiento a la obra de Dios en la vida de ustedes. Es muy honorable escuchar estas palabras porque no toda persona que tenemos la oportunidad de que nos acompañen en este programa pues tienen ese mandato de parte del Señor. Y ahora yo quisiera saber, porque los padres obviamente tienen su responsabilidad, ¿cómo ustedes también pueden en ellos impartirle las enseñanzas bíblicas y como dirigirlos a que crean o ayuden a criar a los hijos adecuadamente? Bien, mira, algo que tenemos que empezar, digamos, vamos a dar un comienzo. La Biblia es específica y nos habla del matrimonio y comienza desde el Génesis cuando Dios crea al hombre y a la mujer y les dice que se multipliquen, ¿verdad? Y que comiencen a multiplicarse y a enseñorearse de la tierra y a tomar el control de las cosas que se habían creado. Ahí es el comienzo de la familia. Luego empezamos a ver pasajes de la Biblia donde Dios le dice específicamente a su pueblo que tienen que enseñar a los niños, que lo tienen que escribir en las tablas, que lo tienen que tener en los postes de las casas, que lo tienen que tener escrito. ¿Por qué? Porque la palabra se tiene que ver y la tenemos que hacer que nuestros hijos puedan tenerla a la vista. Ahí hace poco tuvimos un espacio para la enseñanza de los padres aquí en nuestra propia iglesia, donde presentamos una estadística que habíamos verificado y que empezamos a ponerla en práctica y nos dimos cuenta que era muy eficaz. Es que nuestros niños necesitan no solamente leer la Biblia, orar, escuchar música y servir en la iglesia. A veces pensamos que como son pequeños, como son niños, simplemente nos tienen que acompañar. No. Estas cosas que nosotros le vamos enseñando en nuestra casa, que es, por ejemplo, el tener un tiempo devocional juntos, que lo tenemos que hacer desde pequeños. Porque a veces uno quiere en la adolescencia lograr objetivos que nunca los generó como un hábito desde pequeña. Entonces, el adolescente como adolescente normal, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere separarse de la familia. Cualquier adolescente llega a la adolescencia y dice, bueno, yo soy una persona grande, yo me quiero independizar, yo no necesito de mamá y papá. Entonces nosotros a esa edad ya le tendríamos que haber generado un hábito de lectura de la palabra, de oración, de la música que escucho. Por eso nosotros los papás somos los responsables de que nuestros niños pequeños que escuchan, que ven, ahora tenemos la posibilidad de que han sacado hermosas películas para niños, que han sacado música infantil, que nosotros podemos hacerle escuchar a nuestros niños desde pequeñitos. ¿Para qué? Para que cuando llegue la adolescencia, para él esto ya sea algo natural. No que nosotros se lo tengamos que imponer porque decimos, bueno, ahora creciste y tenés que... No, desde pequeño. Entonces lo tenemos que tener en claro. Eso es tan importante porque hay muchos padres que no leen la Biblia. Visitan la iglesia, escuchan la prédica, pero van a casa y en toda la semana no abren la Biblia. Exactamente. Creo que esto del altar familiar, de leer juntos, de pasar un tiempo devocional, a veces uno dice, bueno, no tengo todos los días. Tal vez no necesitamos hacerlo todos los días, pero sí al menos una vez a la semana pasar un tiempo con nuestros hijos. Mira, nosotros como familia tenemos algo especial. Nuestra casa, vos entras a nuestro hogar y a la derecha de nuestro living tenemos una vitrina, un lugar donde está la Biblia abierta, que la palabra de Dios es la que sostiene nuestra casa. Y luego solemos tener nuestro devocional sobre la mesa de la cocina. ¿Por qué? Porque es el desayuno y el devocional. O sea, comenzamos la mañana alimentándonos de las dos maneras. Con el desayuno, porque tenemos que alimentar nuestro cuerpo para comenzar un buen día saludable. Y con nuestro devocional diario, que está allí en la mesa y que de repente lo lee un día uno, un día otro, y lo comparte para todos. Entonces, ese es el devocional matutino y que tal vez no es que sea el tiempo especial. Luego tenemos nuestro tiempo especial como familia. Pero todos los días el devocional está a la mesa de la cocina como está el desayuno. Eso ha generado... Nosotros tenemos hoy con mi esposo dos hijos mayores, uno de 22, uno de 28, y nuestros hijos siempre estuvieron en el Señor. Damos gracias a Dios porque ellos nunca se han apartado, nunca han dicho la iglesia me pesa. Si no, por el contrario, siempre le enseñamos que ellos tenían que tener su relación con Dios porque no podían ser nietos de Dios, ellos debían ser hijos de Dios. Pero tomándolo como algo de la vida cotidiana, no generando una imposición, sino que así como desayuno leo mi devocional, la Biblia es donde sostengo mi vida, es la palabra de Dios donde se sostiene la familia. Y esto fue generando la confianza de poder todos los días saber que tal vez un día nos equivocamos y pedirnos disculpas. Algo nos sale mal y lo intentamos otra vez. Pero generar un hábito no como que la iglesia estuviera afuera de nuestra vida cotidiana, sino que la iglesia, la vida cristiana, es nuestra vida natural, nuestra vida cotidiana. Y eso hace que nuestros niños, hace que nuestros jóvenes, desde pequeños, empiecen a mamar y para ellos no sea una imposición, sino que sea parte de su vida servir y seguir a Dios. Pastor, ¿usted cree que por eso hay muchos casos de los cuales quisiera que compartiera algunos para abrir mucho más la conversación y entrar más a profundidad de lo que algunas de las personas que nos están viendo, escuchando o están viviendo o conocen a alguien que está viviendo esta situación? Mira, yo quiero contar dos cosas a una. En familias cristianas, podemos tener familias que han sido cristianas toda la vida y lo que necesitamos es que genere un hábito desde pequeños. Ahora, tenemos la situación de estas familias que llegan a Cristo cuando ya vienen con hijos adolescentes. Y la pregunta es, ¿cómo hago ahora para que mi hijo adolescente pueda entender que yo estoy realizando un cambio de vida y que estoy aceptando a Cristo ahora? Porque este es el mayor problema que tenemos. Hemos vivido una vida durante muchos años y hoy acepto a Cristo. Bueno, tiene que ser una vida, la Biblia habla de cartas abiertas. Mi vida tiene que ser una carta abierta. Entonces, desde el primer momento donde yo comienzo una nueva vida, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que compartir con ellos. Sentarlos a la mesa y decirles, bueno, hijos, acá, hoy quiero contarles lo que empezamos a vivir como familia. A partir de hoy, nosotros vivíamos una vida, teníamos una forma de comunicarnos, teníamos una forma de vivir, pero entendimos y encontramos que esta es la única y buena manera de vivir. A partir de ahí, mostrarles que lo otro era erróneo y que ahora vamos a empezar algo nuevo, que seguramente vamos a tener que aprender juntos, que habrá que modificar cosas, que tendremos que empezar a aprender una nueva manera de comunicarnos y que lo vamos a hacer juntos. Esta manera va a generar en el adolescente, en el chico, una inquietud en su corazón. Va a decir qué es lo que está sucediendo. Y si ellos pueden ver que este cambio realmente está sucediendo dentro de mí y que estoy poniendo lo mejor, seguramente ellos me van a probar de alguna manera. Pero va a ser mucho más fácil esta comunicación, va a ser mucho más fácil el poder mostrarles a un Dios real y verdadero. Nosotros tenemos el caso, y por eso se los quiero compartir, nosotros tenemos los hogares convivenciales. Si bien mis hijos naturales ya están en el Señor, nosotros recibimos en los hogares convivenciales jóvenes que vienen con historias de vida muy fuertes. Como les decía, trabajamos con abuso sexual y violencia doméstica. Así que vienen niñas, porque trabajamos con mujeres, entre 12 y 17 años, donde sus vidas han sido maltratadas, golpeadas, abusadas, y vienen descreídas de todo. En primer lugar, descreídas de que haya alguien que las pueda amar desinteresadamente. En segundo lugar, que puedan creer que hay un Dios, porque ellas eran pequeñas cuando esto les sucedía. Entonces, ¿cómo puede ser que hay Dios y no me cuidó y no me guardó de esta situación? Y en tercer lugar, el pensar que se puede construir algo diferente. Yo lo que suelo hacer es agarrar una hoja en blanco y decirles, les doy un lápiz, y les digo, bueno, empieza a escribir. A partir de hoy, tu vida comienza diferente. Hasta acá, alguien escribió la historia por vos, hasta acá, alguien decidió por vos. A partir de hoy, vos vas a escribir tu historia. Yo te voy a acompañar en la escritura de esta historia. No voy a ir más allá de donde vos me permitas, pero voy a darte algunas, ¿sí? Algunas pautas. Entonces, ahí la empezamos a acompañar. Somos un equipo, trabajamos en equipo, le mostramos, por ejemplo, la oportunidad, le mostramos que se puede comunicar de una manera diferente. tratamos de no horrorizarnos cuando nos vienen a contar sus temas tan fuertes de vida, sino como tomarlo como, bueno, algo que sucedió que no puedo cambiar, porque yo no puedo cambiar lo ya sucedido. Lo que puedo modificar es el presente y el futuro que tengo por delante. Entonces, mostrándole, yo suelo mostrar una cicatriz que tengo en mi cuello y le digo, mira, esta cicatriz te habla de una operación que tuve. Tuve mucho dolor, me dolió, tuve que vivir un tiempo de recuperación, no podía mover mi cuello libremente. Hoy te lo estoy contando desde este lugar, ya no me duele y lo que me quedaron fueron cicatrices. Yo quisiera que vos, en unos años más adelante, pudiéramos hablar de tu historia de esta misma manera. No lo vamos a poder borrar de tu vida, porque fue parte de tu vida, pero va a quedar una cicatriz donde vos me vas a contar. Entonces, yo te quiero invitar a ir dos posiciones donde te puedes poner, en víctima o en protagonista. Víctima es quedarte en ese lugar y toda la vida vivir del recuerdo de eso que sucedió alguna vez. Y protagonista es empezar a vivir una historia diferente de aquí en adelante. A veces me preguntan, pero son jóvenes, son chicas, chicas, porque estamos hablando de chicas de 12 años, 11 años. Realmente, si nosotros podemos darle la oportunidad de acompañarlas, de escucharlos, de escucharlas por sobre todas las cosas y de mostrarles un camino claro, realmente podemos ver muchos, pero muchos frutos. Yo voy a dejarles a ustedes luego un video para que puedan ver de vidas transformadas, de jóvenes que llegaron de una manera, pero que se encontraron con el amor de Dios a través de la vida y a través de lo cotidiano y pudieron realmente aceptar a Cristo. nosotros a nuestra fundación le pusimos elegí sonreír porque entendemos que aunque sea adolescente, aunque sea joven, es una elección personal que debe hacer, una elección ¿para qué? para cambiar el resto de su vida. Entonces, se puede. Si vos sos un papá o una mamá que nos está mirando ahora y decís, bueno, tengo un joven o una joven que es rebelde, que no me escucha, yo te hago una pregunta, ¿lo has escuchado? ¿te has sentado a escucharle y a prestar atención a los reclamos? No para justificar sus reclamos, pero simplemente para escucharlo. Vas a ver que cuando te sientes y lo escuches, realmente vas a ver un cambio en ese joven. Así que hay mucho, mucho por hacer en la vida de los jóvenes nuestros. Pastora, ¿cuál es su mayor alegría cuando enfrenta una situación, una historia específica y cuál ha sido el testimonio que más la ha impactado a usted? Tengo, bueno, la mayor alegría nuestra es cuando podemos ver y que vivo es cuando una de estas jóvenes puede decidir tener un encuentro con Dios y comenzar a caminar una nueva vida. Tengo varios testimonios de vida, tengo una de mis hijas que ahora ya tiene 30 años, está casada, tiene dos niños y ella viene con un testimonio muy fuerte de una vida aún homosexual y siendo abusada dentro de una iglesia cristiana porque tal vez hay alguien que nos está escuchando y también sufrió abuso no solamente en su casa sino dentro de una iglesia. Esta joven fue abusada sexualmente dentro de la iglesia, tomó decisiones erróneas, salió de la iglesia empezó a vivir una vida homosexual, también tenía relaciones heterosexuales pero su vida era muy desordenada y se encontró con Dios un día luego de haber tratado de suicidarse tres veces pero se encontró con Dios y Dios hizo el cambio en su vida. Es decir, que se puede si se puede cuesta cuesta pero podemos ver grandes cambios. Luego tenemos otro caso de una joven que fue vendida por su mamá en Paraguay es un caso de trata muy fuerte también fue vendida cuando tenía diez años la niña vio cuando su mamá le entregaba el hombre le entregaba dinero a su mamá por ella y la vimos en una adolescencia fuerte peleada con muchas idas y vueltas con muchos límites que hubo que marcar porque otra cosa que también tenemos que marcarle al joven son los límites claros límites donde nosotros podamos sostener esto de cuando decimos un sí es sí cuando decimos un no es no cuando me equivoco aún yo como adulto reconocer que me equivoqué y pedir disculpas esto hace que la joven pueda cambiar esta joven tuvo una transformación hoy tiene 23 años está muy bien está estudiando y ese fue un testimonio también muy fuerte y así tengo bueno un montón estos son los últimos dos que me acuerdo pero tenemos otro también muy fuerte de una joven que sus papás su mamá y sus padres están detenidos porque abusaron también sexualmente de ella pero ella también decidió salir de ese lugar de víctima para convertirse en protagonista de su propia historia es decir que se puede claro que se puede lectura de la palabra oración la música que escuchamos el entorno las amistades yo digo nosotros los padres elegimos las amistades de nuestros hijos entonces aún mira vuelvo para atrás perdón vos me hiciste una pregunta pero vuelvo a otro tema para atrás nosotros somos responsables de qué que elegió los vamos a mandar a nuestros hijos porque la escuela también es importante el entorno con los que nuestros niños se van a relacionar también es importante tengo una historia negativa de una persona que los mandaba a la escuela todo muy bien pero me acuerdo que ella venía en la reunión y le preguntaba y tu hija la mandé a un cumpleaños así puedo disfrutar de la reunión tranquila y así pasaba que una reunión la mandaba un cumpleaños a otra entonces su niña creció entendiendo que no era tan importante venir un domingo a la iglesia es el día de hoy que esta joven aún está apartada ¿por qué? porque daba lo mismo venir a la iglesia no venir a la iglesia aún sus padres son cristianos y están lamentando esas decisiones que dieron en su infancia a la niña por eso nosotros somos responsables de cada acto de nuestros niños nosotros decidimos con quiénes se juntan quiénes son sus amistades a qué casa van a pasear dónde vamos las leyes ahora nos están apurando y nos están como apretando un poquito nosotros tenemos que seguir firmes luchando para seguir tener la oportunidad de poder brindarle lo mejor a nuestros hijos pastor usted tiene la oportunidad también de ir a las cortes ¿cómo es ese desenlace? bueno ir a las cortes es bastante difícil pero tengo la satisfacción de poder entender de que cuando nosotros somos claros en el mensaje a los jóvenes los jóvenes reciben el mensaje claramente por eso cuando voy a hablar hoy a la mañana estuve en un juzgado y me hablamos justamente de una niña de 12 años en la que estamos acompañando y me decían ¿cómo vimos el cambio de hace un mes ahora? y me reía y le decía bueno este mes fue duro para mí también porque tuve que tomar algunas decisiones tuve que ser firme en algunas cuestiones que tuve que ponerle a la niña como por ejemplo la tuve que cambiar de una de las casas nuestras de la casa hogar para otro lugar tuve que ser firme a la hora de cuando esta niña resongaba se enojaba hacía algunas situaciones difíciles en el hogar pero el control lo tenía que mantener yo es decir que yo tenía que mantener mi simpatía yo tenía que mantener el control de mi carácter yo tenía que mantenerme estable ¿para qué? para lograr que esta niña viera que lo que yo estaba haciendo por ella era lo mejor que me pasó hoy cuando voy al juzgado el juez me dice realmente pude ver en este último mes un cambio contundente en esta vida le digo casi casi le digo señoría se la traigo con valija se reía el juez cuando le dije esto me dice te lo creo realmente doctor le digo me llevó tiempo pero vale la pena pero hay que estar nosotros dispuestos porque la responsabilidad es nuestra pastora como la iglesia los líderes pueden ayudar a ir contra esto que está acabando con estos adolescentes las familias estamos en los últimos tiempos y me imagino que usted está viendo más casos que antes o que a lo mejor en un pasado estamos viendo muchos casos en realidad el tema de las redes y el tema de la comunicación ahora hace que algunos casos sean más visibles pero en realidad estas cosas sucedieron siempre lo que sí creo es que la iglesia se dejó estar durante mucho tiempo pensando de que todo iba a estar más o menos el orden establecido pero no vos fíjate que hay grupos que son más pequeños que nosotros pero que están en los lugares que tienen que estar nosotros necesitamos estar en esos lugares donde se deciden las leyes en esos lugares donde se deciden las cuestiones importantes y tenemos que prepararnos la iglesia tiene que estar preparada para estar en ese lugar y la palabra de Dios es clara y tiene un mensaje claro para cada situación entonces nosotros como fundación este año ya participamos también de la OEA nos estamos preparando para ir a la ONU nos estamos preparando para tener personas claves en lugares claves donde las cosas se deciden no solamente en lo cotidiano de la vida de la persona sino también donde las cosas se deciden entonces creo que ahí es donde tiene que actuar la iglesia estar en el lugar donde las cosas se deciden me alegra muchísimo que todo esto está aconteciendo y que usted está de frente haciendo y marcando la diferencia así que la felicito quisiera que nos compartiera un mensaje para las personas que nos ven y nos escuchan bueno el mensaje que tengo más que nada es como les decía recién nosotros somos los responsables de nuestros hijos si tenés hijos pequeños que sepas que este es el tiempo donde Dios te los entregó para que vos instruyas dice la palabra instruye al niño en su camino desde pequeñito no pero no entiende si entiende si la palabra de Dios no vuelve nunca vacía dice la palabra entonces dar esos mensajes claros elegir donde va a estudiar elegir con quien se relaciona elegir las amistades ser totalmente transparente no tener una vida religiosa nada más sino tener una vida de carta abierta que cualquiera pueda ver mi vida transparente en Dios que significa esto que cuando me equivoco pido disculpas que este la vida en Dios pasa a ser cotidiana eso cuando un niño es pequeño cuando un niño es adolescente lo acompañamos si venimos tenemos la gracia de Dios de ser una familia cristiana de toda la vida lo único que hacemos en la adolescencia es fortalecer aquello que ya de pequeño nosotros fuimos colocando los cimientos ahora si recién empezaste a caminar en el Señor y tenés un hijo adolescente yo quiero decirte que no pierdas la esperanza Dios nos habla específicamente de que nosotros podemos hacer el cambio podemos hacer el cambio como siendo testimonios de vida una vez más siendo una carta abierta para este joven que está viendo quién hoy soy yo entonces si yo muestro una vida clara si yo les voy directamente si yo les hablo y por otra cosa no solamente les hablo sino que les doy la oportunidad de escucharlos y de prestarles una escucha activa como es la escucha activa no solamente escuchando lo que dicen y dándome vuelta sino prestando atención y mostrando que lo que me dicen realmente me interesa y tratando de buscar un aporte a esto que me están solicitando vamos a ver que ellos van a ver a este Dios poderoso y por supuesto mientras que estén bajo nuestro cuidado hacer que nuestra casa se escuche las canciones cristianas se lea la Biblia tengamos un tiempo devocional juntos y también sirvamos a Dios juntos buscar algo que como familia podamos brindarle a la iglesia juntos eso es fundamental los chicos van a ver que como familia estamos felices y cuando la familia comparte todo este tiempo espiritual Dios ahí derrama realmente bendición así que siempre estamos a tiempo nunca estar para mostrar el amor de Dios sobre nuestras vidas para que sea reflejada y ellos también sean salpicados del poder de Dios gracias pastora estamos llegando al final del programa y yo quisiera que tomara esta oportunidad de hablar sobre su iglesia la congregación y algo más que tenga en su corazón que quiera compartir bueno no simplemente aquellos que quieran ver el trabajo que hacemos nos pueden buscar en las redes sociales nosotros tenemos por un lado la iglesia que es iglesia de la cruz oficial y por otro lado todo el trabajo que es social y que tiene que ver con los hogares convivenciales con los comedores infantiles que apoyamos en las escuelas porque damos talleres en las escuelas que es fundación elegí sonreír ahí pueden buscarnos en las redes pueden ver lo que estamos haciendo pueden ser parte pueden apadrinar niños nos pueden acompañar con este trabajo y las redes sociales también me pueden encontrar como Lali Gómez JW Lali com y latina porque siempre me buscan con la y y soy con y latina así que ahí pueden estar viendo pero somos la iglesia de Cristo así que donde estés no dejes de buscar un lugar donde congregarte donde estar como familia juntos donde servir el Señor no viene a buscar una congregación viene a buscar la iglesia de Cristo somos la iglesia de Cristo así que desde el lugar donde nos estés viendo nos estés mirando lo mejor que te puedo decir es busca un lugar para como familia reunirte cada semana y servir a Dios por sobre todas las cosas gracias gracias por estar escuchándonos y gracias por estar desde otro lado apoyando este precioso programa que nos bendice tanto muchas gracias pastora ya sabe desde ya para que vuelve en otra oportunidad y siga compartiendo todas las novedades y todo lo que está en su corazón basado en este proyecto y en esta obra tan preciosa que usted está conduciendo y haciendo la diferencia en tantos adolescentes y aún en la iglesia en la congregación y todos los adultos que la rodea que la ayuda para que esa ayuda siga ejerciendo y duplicándose y ensanchando el territorio le agradezco mucho este tiempo gracias muchas gracias a todos y bueno hasta la próxima entonces hasta la próxima y hasta la próxima con todos ustedes los amamos los bendecimos y espero que este programa y esta información haya sido importante para que usted lo siga compartiendo y si tiene alguna pregunta algo más que quiera conocer pues la pastora dio su información y nosotros la vamos a poner en escena para que no se pierda de nada y pueda tenerse contacto que es un contacto importante para cambiar una vida así que nos vemos muy pronto bye bye me llamo Nuria tengo 18 años me llamo María tengo 23 años nací en Paraguay yo vivía con mis papás tengo dos hermanas más una es más grande la otra es más chica cuando era más chiquita mi mamá me vendió a un señor desconocido viví 8 años de abuso sexual de parte de diferentes hombres cuando empecé a vivir con él me empezó a a abusar violar nunca había podido contarlo porque la primera vez que lo hice causó problemas en mi casa entonces prometí que nunca más lo iba a volver a hacer me amenazaba me ponía un cuchillo en el cuello y me decía no puedo decir nada porque yo te voy a matar como siguió pasando para mí era algo que o sea que pasaba le pasaba a todo el mundo no sabía que estaba mal lo que me pasaba como yo soy paraguayo no mi mi esta familia no me dejaba hablar español entonces no podía pedir ayuda porque como no sabía hablar español como que era muy complicado para mí pedir ayuda y un día uno uno los vecinos me empezaron a hablar y preguntarme lo que pasaba y yo me atreví contarle por más que fue una amenaza siempre me amenazaron también y bueno dije voy a hablar y empecé a contarle mi historia lo que estaba pasando en mi casa y me empezaron a ayudar a los 13 años aproximadamente cuando vuelve a pasarme fue mucho más más feo porque ya era consciente de que eso estaba mal entonces entré en una etapa digamos de crisis nerviosas porque no nunca había contado nada de lo que sentía nunca conté que me sentía triste que estaba enojada que estaba feliz entonces todo eso se acumuló durante mucho tiempo y cuando cumplí los 13 años empecé a tener crisis tiraba todas las cosas era súper violenta bueno me sacaron de la casa y ahí me empezaron a ayudar y me llevaron al hospital a internarme porque como era muy chiquita y y era muy flaca entonces como tenía todo golpe y muy lastimada estaba entonces estuve internada en el hospital durante dos semanas cada vez eso iba empeorando empeorando que mis papás no sabían cómo ayudarme y no tuvieron mejor idea que internarme en un hospital durante un mes en el que fui medicada y todas esas cosas cuando yo le cuento a las psiquiatras y psicólogas del hospital que me pasaba resultaba ser que bueno yo ahí conté lo del abuso porque ellas me preguntaron ¿alguna vez sufriste abuso sexual? y yo lo conté súper natural y le dije siempre 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 cuando empecé a llegar a la fundación fue como dije encontrarme con gente loca en el sentido loca de te daban mucho amor y era como que fue como chocante para mí porque es como que nunca recibí amor y fue para mí un algo había un hombre ahí y justo Ale Gómez recibiendo con un abrazo así gigante y me dijo te amo hija y cuando empecé a cuando me empezaba a decir te amo era como que el rechazo total hacia él porque el que me lastimó fue un hombre entonces fue como que rechazo a él y ahí fue cuando empecé a recibir amor de la gente y no podía entender tanto amor tenía porque nunca recibía ese amor que ellos me demostraban y lo demostraban con hecho y no lastimándome sino cuidándome mimándome y estando el momento cuando yo lo necesitaba cuando llegué al hogar con vivencias como yo venía con la idea de que era disney que había muchas cosas fui por eso por el lado material por el lado de que eran todos buenos y que la iglesia era copada y bueno Lali me decía que en realidad había otra chance como que podía empezar a escribir yo mi propia historia y eso es como que siempre me hizo ruido de pensar de que podía ahora escribir yo mi propia historia poco a poco fui aprendiendo de amar y me enseñaron también perdonar después de ahí me anotaron en el colegio terminé la secundaria estudié maquillaje profesional y bueno este año o el año que viene empiezo a estudiar ya en la facultad si Dios quiere hoy estoy en la facultad soy peluquera también trabajo en una oficina que tiene que ver con el estado toda la parte de adopciones hay un programa que se llama IJAR que maneja todos los casos de adopciones y eso y hoy en la facultad me va bien me gusta y estoy convencida hay un puto que cumplí años ya son mayor y todo y yo dije ¿dónde voy? ¿dónde voy? y en el momento aparecieron una familia maravillosa la verdad que se ofrecieron adoptarme Lali y Ale me dijeron hija queremos traerte en mi casa y fue cuando me empezaron a abrir su casa tener una familia y cuando me dijeron Ale y Lali si quería venir a vivir con ellos le dije sí obvio sí si yo pude sonreír vos también podés sonreír juntos elegir sonreír es posible acabas de sintonizar el programa cadena de vida conducido por Elaine Enrique junto a la gerencia ejecutiva de Paz Away te invitamos a visitar la web www.pazaway.org o llama a los teléfonos 1-844-Pazaway o al 1-855-Pazaway o escríbenos al correo info arroba pasaway.org te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor